De 416 casillas electorales que se pensaban instalar en las elecciones locales de Quintana Roo, se reducirán a 414 en Cancún, informó Enrique Hueda Aranda, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital 03 del INE. Explicó que producto del corte que se hace a la lista nominal, el Instituto Nacional Electoral determinó que se tendrán que reducir dos secciones electorales en los distritos electorales que abarcan Cancún. Indicó no tener precisión de por qué de esa disminución, pero de acuerdo con la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 03 del INE, al parecer responde a la migración de habitantes que estaban en el primer cuadro de la ciudad hacia los nuevos fraccionamientos construidos a las afueras de Cancún. Debido a eso, los electores dejaron de pertenecer al Distrito 03 y pasaron a formar parte del Distrito 01, que abarcan secciones de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Parte de Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum.